Cuando surgió la Federación de Mujeres Cubanas hace 63 años, muchas féminas tuvieron que enfrentarse al machismo, fueron a alfabetizar, ayudar a otras, trabajar en sitios lejanos. Hoy, mucho ha cambiado y la organización trata de sostener su impulso en tiempos de redes sociales e inteligencia artificial. Lo dicho, se reconoció en el acto municipal por el 63 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, que se celebró en el popular barrio de los edificios El Manguito, en La Maya. Federadas, la coyuntura actual nuestra es un escenario internacional, donde las políticas de dominación y de la ofensiva imperialista han incidido particularmente en nuestro país. Esta realidad que hoy vivimos demanda fortalecer el funcionamiento de la Federación de Mujeres Cubanas, en el marco de nuestro onceno Congreso bajo la consigna vencedora de imposibles, porque así somos las mujeres cubanas. Es ocasión precisa para entregar el protagonismo a nuestras jóvenes por generaciones y situar nuestra organización en la primera trinchera de combate, elevando la productividad, la eficiencia y el eterno compromiso con Vilma por siempre. Con el reconocimiento a bloques e instituciones destacadas y la presencia de autoridades municipales y provinciales, las féminas de Xiongolamaya recordaron el 63 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas. Yaserlanda Suri y Rogelio Ramos Domínguez, Canal Cubano de Noticias.